Y al compa Chino Morales viejo Y que bonito se escucha cuando suelta al horno indomable El puro rancho Rosario Pampa ¡Juéguenle bonito! Con estas sencillas palabras Hago presente también los sentimientos De todo un pueblo que esclinador Que están siendo testigos de la bendición De la clase de Javeteo ¡Juéguenle! ¡Juéguenle! ¡Arancha Rosario Pampa ¡Juéguenle bonito! ¡Fuerte, fuerte, fuerte, fuerte! ¡Arancha Rosario Pampa! ¡Bonito, bonito! Ahí está la presentación de los todos indomables Señoras y señores, señoras y señores ¡Vayan! Saludando al señal de respeto e iluminada A todos los clientes deseando la mejor de la suerte Para que en esta noche haya espectáculo Y vuelve con la gente, salga a triunfadora Y si fuese rec Federal de la noche tortuga Y si se asusten a las estrellas 4 años Y al número 4 se llama Orgullo de la Senado La protección, así sea, amén, amén. Que venga el aplauso y que venga la viana. Y así arrancamos, los demás señores. Encina, hoy vayana, tiene que ser hoy, tiene que ser hoy, tiene que ser hoy. En los grandes de poder abajo, pinta de limones. Encina, hoy vayana, tiene que ser hoy, tiene que ser hoy, tiene que ser hoy, tiene que ser hoy. Quítaselo, 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 quítaselo. ¡Vaya, vayana! Vaya. ¡Vaya, vayana! ¡Suscríbete! 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 y y y y y y ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Si les estamos dando el espectáculo! ¡Regálenle el aplauso a Rancho el Rosario! ¡Ay Diosito Santo! ¡Y todavía tenemos mucha leña que quemar! ¡Falta Cacobres! ¡Lleva para la campeona! ¡Aprende a la zona! ¡Arriba! ¡El mágico! ¡El campeonato! ¡Aprende a la canalla que habrá! ¡No se caen accidentes! ¡Arriba y abajo! ¡Abajo y hasta! ¡Díselo! ¡Para ver el equipo! ¡Vamos a abrir este levantado de Cacobres! ¡Listo, Listo! ¡Listo! ¡Ya viene, ya viene, ya viene, ya viene, ya viene, ya viene, ya viene! ¡Avención más puta! ¡Yo vamos a salir en este momento! ¡Te mejor para José! ¡Arriba y tässä. ¡Hola! ¡Listo! ¡Eno, driving. ¡Gar forty-four! ¡Listo, sos ticar wires, de impacto y ca! ¡En 부분, aquíIl D optimal Small. En principio aquí está, estar en medio preparando desde el cielo! ¡Mandita se va, se queda! ¡Cuinta que la vacuna se va! ¡Acero pato! ¡Aquí le lo bendiga! ¡Aquí le está pronto, Ernesto! ¡El reconoño! ¡El cansanciado! ¡El campeonato! ¡Acáres de patina! ¡No te voy a caer! ¡Porque no hay sangre! ¡Porque no están creyendo! ¡El hilo se está quemando! ¡Abajo la calle está abriendo! ¡Abajo la calle está abriendo! ¡Ese es la tripa todo! ¡Eres el patrino! ¡Los mexicanos se van! ¡Se ha dado el trabajo! Vierta la calle, baja el palpita con el aplauso, fuerte aplauso No se vayan otra vida Son los que se venen con los innovables de Rancho Rosario Regalen el aplauso a Banadero y Ginete si les gustó el espectáculo Ay, Diosito Santo, bueno ¿Qué recajo sabe lo que pesa fuerte? Ahí viene mucha batalla Arriba y abajo, abajo y arriba Listo, arriba está un hombre, abajo de la bestia ¿Qué pasará? ¿Qué contendrá? Vamos a ver Ahí está la maquia Lista la madrid Lista, falta, que apuráles ahí está la salida Vete todo bonito Vete todo negro sobre la misma noche Agábe ese pelado, aquí está la maquia Llevo para arriba Venga, quíteselo, quíteselo Ayúdenlo Jesús, maldito Ayúdenlo Jesús, maldito Ayúdenlo Jesús, maldito Ayúdenlo Jesús, maldito Y ahora sí que se prende el campo de caña Que se prende la caña Listo, acá viene el rayo Se llama el campo de maestra Llevo de su vida ¡Bajo! El campo se la da con salar ¡Se muere del techo el viaje! ¡Saca fuerte! El tengo abrazado Se para abajo ¡Vendido! ¡Rapidísimo! ¡Aguacaba! 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 ¡Hey! ¡Aguacaba! El hombre prepara la pinta, el hombre prepara la pinta, y ahora el que lleva la banda, es el destaque de Gachillo, es el destaque de Gachillo, Vuelta con Morales, y ahí está el salido, es el toro, perdí el piso, perdí el piso, ayúdenlo de hablar muchachos, perdí el piso el toro. Suéltaselo, suéltaselo, acá viene Charron, se trabaja con todo este carvón, y un tesoro, el último piso, acá viene Gocito, acá es el último muchacho. Viene el fierrazo, viene el fierrazo, viene el fierrazo. Dijo, v shove, ru, 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 ru. Viene el fierrazo, se trata, venga, ya sabíste, que auar, ya está arriba, mire como fue que se vio, está acabado de ir. Viene el fierrazo, va hacia abajo, estamos, encharlo una fruta, el fuego es el culo, no se caiga. Viene el fierrazo, ve a esta barca, que hace más este vaquero con el aplauso. ¡Vamos!